Y cuidado señores porque te pillamos a ti, a ti y a ti en la red. Iniciamos con Mr. Cy que firma con el sello disquero Codiscos, que rico, uno de los más antiguos y grandes de Colombia. Y posteó lo siguiente, gracias a Dios, a mis fans, amigos y familiares que me han dado la mano en la música. Ahora comienza una nueva etapa que yo desconocía, que es tener una disquera que impulse mi música. Mil bendiciones para él, rico. ¿Quién como ella? Escuchen bien, y es que le agarró su chechera y fue pa'lante, fue Bettina. Pero relax, que lo que sucede es que la presentadora de Esto es Guerra, parece que le está yendo muy bien y se mudó a un lujoso apartamento en la ciudad. Más bien, bendiciones a su nuevo hogar a la Bettiniex, la presentadora de Esto es Guerra. Y la que sigue es de Lian Argon, a la que acaba este mamá, ¿te recuerdan? Bueno, dale, mania, que tú puedes. La witchy famosa le está metiendo fuerte al ejercicio. Posteó lo siguiente en sus redes, hoy decidí empezar mi rutina para llegar a mi peso antes de tener a mi bebé. La verdad estaba flaca, pesaba 128 libras y engordé 35, y he bajado 20, le faltan 15. Ay, porisito, el que vimos en las redes también fue a Oriel Ospina, el ex canta conmigo, que anda malo, malito, malito. Subió una imagen con una mascarilla que dejó preocupada a todas sus fans y sus seguidoras con el siguiente mensaje. Tratando de salir de esta, qué mal que te mejores pronto, mi querido Oriel. Estoy segura que Franklin te manda un besito. Y seguimos con Estoy Haciendo Dinero, el yapa no se quiere dejar, el taqui allá y en todos lados. Ahora va a salir una película, y es que fue invitado a participar de Rodajes de Urbana, la película por el director Mike Nietzsche, que se grabó en Colombia, donde el mismo protagonista es el reconocido actor Fernando Solorzano. Oye, y es que nadie se quiere dejar, mis queridos presentadores, nadie se quiere dejar. Franklin, Mónica, Ingrid, quiero que opinen porque esto está riquísimo. Manala, Betina, su chenche, su triunfo, logro, mi amor, y cambio de apartamentito, apartamentote. Bueno, Franklin, también hay que tener claro que obviamente ella tenía un apartamento pequeño para ella y su esposo, ahora que hay bebés, necesita más espacio, cuidado, esa es una señal de que quiere más bebés. Claro. Yo también opino que, bueno, el chico este de la música, pobrecito, uno. Oye, pero con este tema, los resfriados que está pasando ahorita, todo el mundo está pegando la cosa fuerte. Por eso mismo lo digo, así que yo creo que esto es un mensaje también para que la gente se empiece a cuidar, porque señores, la cosa está dura por la calle y se les está pegando cualquier poquera. ¡Algo! 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 ¡Algo!